Desilusión Gracias a tu amor vivo feliz Piensa que yo nací para ti Decirte que tú estás dentro de mí Eternamente estarás aquí Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Música Gracias a tu amor vivo feliz Piensa que yo nací para ti Decirte que tú estás dentro de mí Eternamente estarás aquí Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Música 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 Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Música 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 Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo